Bueno, señores, rápidamente, porque hay muchos temas, hay muchas cosas de qué hablar en este espacio, muchas cosas que están sobre el tapete en la República Dominicana. Y precisamente, señores, otro, otro director de distrito escolar en República Dominicana está en la mira, está en la mira. Ya hablamos en la mañana de hoy del caso del director del distrito educativo de Gaspar Hernández, que fue una tragedia, prácticamente, lo que se ha mostrado de este director de distrito que tenía en su jurisdicción un desastre. Bueno, un desastre le queda corto a lo que tiene ese director del distrito escolar de allá, de Gaspar Hernández, porque, según dice el programa de Nuria, tiene nepotismo y nóminas abultadas en su máxima expresión. Eso está allá. Ah, no, aquí tengo el titular, ahí está, ahí está el titular, nóminas abultadas en su máxima expresión. Ustedes saben lo que tenía este señor allá. Tenía o tiene nombrados a sus hermanos y a sus hijos en el distrito escolar de allá de Gaspar Hernández. Ese es el distrito educativo 0607. Y ahí, señores, lo que hay es un puro desastre, porque no es solamente que él tiene nombrado a sus hermanos y a sus hijos, sino que también ha nombrado personas y dice que la ha cancelado, pero mentira, que no la ha cancelado nada. Y cuando la cancela, le quita la tarjeta de cobrar y él se queda con ella. ¿Y usted sabe lo que pasa? Que él sigue cobrando, según dice el programa de investigación de Nuria. Este señor, llamado Basilio Polanco Sosa, lo que ha hecho es un desastre como director del distrito educativo de allá de Gaspar Hernández. Ya el ministro de Educación tiene lista la suspensión de este funcionario por el desastre que ha hecho en ese distrito educativo. Es un desastre tan grande que este señor, al parecer, pensó que él estaba en los tiempos de atrás, donde se podía hacer y deshacer. Y se robaba muchísimo desde los puestos públicos. Y está este señor haciendo de la suya, porque él estaba por sacar dinero a como de lugar, por lo que se ve en esto. Y este señor hablaba, hablaba de ética. Yo lo vi pronunciar un discurso, dice que de del aniversario de su gestión. Y ese discurso que él pronunciaba, él hablaba de ética. Decía que la ética. Pero qué ética. De qué ética me está hablando un hombre que está haciendo y deshaciendo con la nómina de ese distrito educativo. Otra denuncia está hecha en contra del director del distrito educativo 0103, a quien acusan de violar la ley 204, al no entregar informaciones solicitada en ese distrito educativo. Dicen que este señor no quiere entregar el detalle de los maestros contratados en ese distrito escolar. Parece que no todo fue hecho debidamente bien. Y hay algunos problemitas en este distrito. Y no se puede verificar porque este señor no ha puesto o no ha querido entregar a un comunicador que ha solicitado que le entreguen los contratos, la relación de los contratos que se le hicieron a maestro en el distrito educativo de Barahona. No le han querido entregar esa relación. El distrito educativo 0103 al periodista José Corniel no le ha querido entregar lo que él solicitó valiéndose de la ley de libre acceso a la información. Pero no, no lo quieren entregar en una franca violación a esta ley general de acceso a la información. El director del distrito educativo 0103 de Barahona, profesor Julio Zamboy, se resiste a proporcionar información solicitada por el periodista José Corniel. Esta negativa solo conduce a la conclusión de que algo incorrecto se realizó en ese procedimiento administrativo del cual se está solicitando información y no quiere que salga a la luz. El periodista califica de antiético que a estas alturas una institución esté negando información que debe ser pública. Al parecer, los criterios y puntos de transparencia y anticorrupción no han sido aprendidas por este funcionario educativo de Barahona. No ve la razón del periodista de esta negativa. Esperemos que se ponga claro ese señor allá en Barahona y entregue la solicitud que ha hecho este comunicador. Pero también, señores, en Jaina, la directora del distrito educativo de Jaina dijo recientemente que en los concursos que se hicieran como se hicieran porque, total, los puestos eran parados del PRM. Oígame, pero yo no sé quién le dijo a esta señora que dijera ese disparate. Pero lo dijo. Y cuando investigamos, agárrense. Esa señora la habían sacado de educación. La que está dirigiendo el distrito educativo en Jaina la habían sacado de educación porque ella tenía dificultad. Estaba enferma. Y la sacaron de educación. Yo no voy a decir yo no voy a decir de que ella estaba enferma pero la sacaron porque estaba enferma. Y conscientemente o inconscientemente las actuales autoridades conociendo conociendo de sus problemas la nombraron. ¿Quién es el que está mal? La que nombraron la señora que nombraron o quien la nombró. que lo lleven al médico a la señora y a quien la nombró. Seguimos con más del contenido de este espacio. Esa es la directora del distrito educativo de Jaina la que me refería al final. Ya regresamos. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.